...por iniciativa de sus propios cadetes, con la finalidad de añadir sus zonas marciales... ...el necesario toque de gallagría primilitar en el paso firme y decidido de los cadetes en diversas actividades que realiza el plantel... ...como desfiles de promesa a la bandera, aniversario institucional, ascensos, ruedas navales y de fiestas palmas. También han participado en variadas competencias y presentaciones en diversas comunas de la región montropolitana... ...de Valparaíso y Los Lagos, obteniendo en todas ellas menciones de honor en las distintas secciones que la componen. En esta oportunidad, la banda de guerra está al mando del tambor mayor, cadete Benjamín García Vázquez... ...y del coroneta mayor, cadete Bruno Heinroth. Quienes para obtener dicho cargo deben acreditar como exigencia primordial un óptimo rendimiento académico y pre-militar. La banda de guerra del Instituto Pre-militar está dirigida actualmente por el brigadier Luis Aguilar Alarcón. El Instituto, en sus 53 años de existencia, ha logrado entregar a la sociedad personas de bien... ...que cuentan con férreos valores cuyo lema, no parecer sin ser, llevan grabados a juego como doctrina de vida... ...y que los distinguirán por siempre en todo lugar, como los tigres de Luis Cruz. Banda en su tiempo. Banda en su tiempo. ¡Gracias! 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 Esa fue la presentación de la banda pre-militar Luis Cruz Martínez.